¿Qué tal amigos de Punto de Encuentro? Dice, hablando de la fe, que la fe es regalo de Dios y que está en nosotros, cuando encontramos algo maravilloso como eso, la Biblia nos demuestra que la fe, además de ser un don, un regalo del cielo para ti, la fe tiene varias características, pero entre los grandes enemigos de la fe está la incredulidad, la incredulidad es el polo opuesto a la fe. Hay personas que dicen, pastores, que yo no tengo fe, no puedo creer para hacer eso, hay gente que no cree que Dios puede hacer cosas en su vida, ni a través de su vida transformar muchas cosas, pero déjame decirte que la fe está en ti, es don de Dios y que el Señor a través de tu fe puede transformar naciones y el mundo entero. La antitesis de la fe es la incredulidad, es tu peor enemigo. La incredulidad es lo que usa el enemigo para robar tus bendiciones. La incredulidad es la fe a la inversa. La fe de Dios transformada para el lado del enemigo se produce y se convierte en incredulidad. La incredulidad tiene como objetivo robarse todo lo que Dios tiene para ti, pero en el propósito de Dios, dice Hebreos 11.1, Es pues la fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. ¿Cómo te explico esto? Permíteme desglosártelo. La fe es la certeza de lo que tú estás esperando. Cuando no has llegado, pero ya está en tu espíritu y dices, viene para mí porque Dios lo dijo. Déjame decirte que cuando Dios te dice algo, si Dios te lo prometió, espéralo. ¿Cuánto tiempo dure? No importa. Tú permaneces sujeto a lo que Él te prometió porque Dios es fiel para cumplir. Y dice el escritor de Hebreos, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Dice una historia de que el gran Miguel Ángel iba caminando por un basurero con sus amigos y de pronto miró en el basurero un pedazo de mármol sucio y él se paró extasiado y dijo, ¡Cuánta belleza! Sus amigos decían, le está pasando algo, se está volviendo loco. Ellos miraban un basurero y Miguel Ángel tomó aquel pedazo de piedra, lo llevó a su casa y a los días invitó a sus amigos. Cuando llegaron encontraron una preciosa obra de arte que exclamaron todos al unísono, ¡Cuánta belleza has hecho! Y él mirándolos le dijo, esto fue lo que yo vi en el basurero. La convicción de lo que no se ve produce que veas más allá de lo que la gente común ve. Dios tiene fe en tu vida. No importa cuál sea el problema que estés pasando. Tal vez estés pasando un problema de divorcio, tal vez estás pasando algún problema de enfermedad, tal vez estás pasando algún problema difícil en tu familia. Sigue confiando en Dios porque Dios está ahí para bendecirte. Mantén tu fe en su lugar porque es un regalo de Dios. No permitas que el diablo te diga, no tienes fe. Porque si la tienes, no es tuya. Dios te la dio. Solo activa tu fe. La Biblia nos habla de Abraham como el padre de la fe. Y ese padre de la fe pasó un proceso de vida para llegar al nivel que alcanzó delante de Dios. Entonces Dios quiere transformar tu vida y trabajar con tu fe. Recuerda que la antítesis, lo bizarro, el otro lado de la fe en la duda. Es cuando el enemigo toma tu fe de Dios y la transforma a la inversa. Tienes fe para hacer que las cosas pasen en Dios o para entregársela al enemigo y se robe todas tus bendiciones. Decide sabiamente porque Dios ya te lo dio como regalo.